Bien, directamente de California. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Súper, aquí está bonito el día aquí. ¿Qué es Ixtapec? Ixtapec. Pepec. Sí, claro, no hemos pensado ni mínimamente se iba a llover. Pero nada, a ver, porque los guardianes nos ayudan. Aquí estamos en la esquina del mural Expresión de Nuestra Raíz En la fase, ¿cómo se llama esta de? Coloreo, boceteo. En la fase de libre. ¿Y aquí estamos con quién? Harry. Harry, ¿de dónde eres? De México. ¿De México? Nací en México, pero crecí aquí. Ah, entonces casi un teposteco. Sí. Bueno, bueno, tenemos la presencia de la gente de Tepoztlán. Aquí el culpable. Antú. Hola. Aquí estamos, pues, con toda esta energía del Yulel y la energía del Maestro Nicolás, de todos los compañeros artistas que están poniendo, pues, su energía para transformar este mural, ¿no? La cultura solamente se puede generar a través de la sociedad activa. Y seguimos adelante. Cholel, bien, bien. Bueno, pasamos a otros artistas. Hola. ¿Con quién? Soy Hortencia, vivo en Tepoztlán. Y estoy feliz de poder dar aquí unas brochadas. Unas brochadas. Muy bien, gracias. Pasamos con la otra esquina del mural. Ah, hola. ¿Qué tal? Bien. Yo soy Cecilia. Cecilia. También pinto y dibujo y me dedico a los vitrales. Ah, sí, el collar ahí. Sí. Me encanta pintar, así que esta experiencia colectiva está lindísima. Primero de junio de 2013, en la Casa de Agricultura de Xcatepec. Y cerramos ahora con, ¿quién es la otra artista de aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Narayani. Narayani. Soy en Amatlán de Quetzalcóatl. Ah, perfecto. Estoy contenta de que podemos compartir con alguien que tiene tanta inspiración por nuestras raíces. Muy bien. Sí, muy bien. Ahí lo que hizo. Y aquí, Antún Coctón, ahí, primero de junio, mural colectivo. Aquí en la mágica casa de la cultura del pueblo de Xcatepec, donde estará la oficina de la maestra Juana. Y allá en la esquina, al final, la puerta de la serpiente. Chulé.